abogados y abogadas de ilustre Colegio de Abogados de Lima. Como cuestión previa, quiero expresar que pocas veces en la historia del Colegio de Abogados de Lima un dirigente gremial ha recibido el respaldo de 10.500 votos y en ese caso quiero agradecer a los abogados y abogadas valerosos que en las últimas elecciones me dieron el respaldo con 10.500 votos porque a ellos y a los que no votaron por mí les traigo un mensaje de unión, de concertación, de amor a la abogacía porque tienen que tener presente que después de estas elecciones no va a haber vencedores ni vencidos. Todos somos una gran familia, somos el ilustre Colegio de Abogados. Nuestro plan de desarrollo institucional recoge los sueños de ilustres decanos que han tenido la visión histórica como el doctor Ulises Montoya Alberti. Y es por eso que nosotros siguiendo su obra y la de Raúl Ferrero soñamos con la construcción de un edificio inteligente acá en nuestras instalaciones de 10 pisos sin tocar la cazona en uno de los 700 u 800 metros de áreas libres que tenemos de las 4.000. En consecuencia, yo sigo el ejemplo del Colegio Médicos y no puedo entender que se pretenda afirmar que los médicos son más capaces que nosotros. Han tenido mejores dirigentes y han tenido decanos y funcionarios. Pues ahora el Colegio de Abogados de Lima tendrá que aspirar a tener una infraestructura de un edificio de 8.000 metros cuadrados en los que tengamos las aulas para las maestrías, para los doctorados, para los diplomados, el centro de arbitraje, el hospital que necesitamos, los servicios para aquellos abogados que muchas veces salen de las universidades y no tienen estudios jurídicos. En nuestro proyecto tenemos que construir 400 módulos de 2 o 3 metros cuadrados para que 30.000 abogados a tiempo compartido se beneficien de una infraestructura para atender a sus clientes aquí en el Colegio de Abogados de Lima. Tengo 40 años de ejercicio de la profesión digna en el Colegio de Abogados de Lima. El 100% de los decanos que me han precedido me dieron la confianza de Raúl Ferreiro, Fernando Vidal, André Caracurú, con el cual trabajé, Jorge, Aventaño, todos. Me ungieron en las comisiones consultivas, ejecutivas, el representado del Colegio de Abogados de Lima y al Perú en 24 países del mundo, llevando el honor del derecho aéreo peruano. Tengo experiencia. Como abogados y integrantes, con la jurisprudencia indemnizatoria en el Poder Judicial del Perú y esa experiencia la llevo al Colegio de Abogados de Lima. Pero nuestro segundo plan de desarrollo institucional es la salud. Yo quiero que mi gremio tenga un seguro privado de salud, una EPS con las mejores aseguradoras del país y lo estamos trabajando. Y lo podemos lograr, que cuando ustedes se enfermen puedan llegar a determinada compañía de seguros, viene un carro, los atiende en su casa, les cobre una pequeña prima, les da medicina totalmente sin coste. Y si logramos eso para 30 o 40 mil abogados, realmente habremos cumplido. Quiero el seguro privado de salud. Si es merecer nuestro policlínico, tendremos que repotenciarlo. Y a los abogados que no puedan acceder al seguro privado de salud, veremos cómo los ayudamos con el CIS, con el Seguro Social, pero nuestro gremio al 100% tiene que estar asegurado. Y ese es el objetivo. Mi experiencia dirigiendo un posgrado por la Universidad Nacional de López Atarco, 1989-1995, acá en el Colegio de Bogotá de Lima, donde he tenido alumnos como la doctora Elcira Vázquez, y he dado 700 becas, y he traído profesores universitarios de 24 países, y están los videos acá con Jorge Aventaño, con Aníbal Torre, con Jorge Carrión. Me llevan a decirles que quiero hacer posgrado, costo cero, para disagreñar. Posgrado que me llevan. La educación tiene que ser gratuita. Yo creo que la educación no es lucro. Yo no comparto cuando hay universidades que son sociedades anónimas. La educación es sin fines de lucro. Y esa educación sin fines de lucro se va a instaurar en el Colegio de Nuevo de Lima. Asimismo, mi preocupación, traigo amor, gremial, integración. Por favor, escuchen el último que me quiero decir. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Yo quiero proponer la ley del abogado. Primer proyecto de la ley que presentaremos al Congreso de la República es la ley del abogado. No puede ser que quienes llegamos a los 66 años no tengamos jubilación o pensión. Vamos a luchar por la ley del abogado. Asimismo, haremos respetar los delitos de los abogados en el Poder Judicial y lucharemos contra quienes nos quieren arrebatar el cuarto piso del Poder Judicial. Y por último, el colegio ha podido atender el primer pronunciamiento contra la jurisprudencia penal de la Corte Suprema que justifica la explotación de niñas de 14 años. La trata de personas. Somos defensores de los derechos humanos, de las niñas que han tumbado, de los niños que han tumbado. Y por último, lucharé contra la corrupción. Nunca más los directores de economía nos encabarcarán con las empresas de su familia. ¡Gracias!